Estamos casi casi en las puertas de un fin de semana extra largo y nos preguntábamos al comienzo cómo estaban las reservas turísticas en nuestra zona, en las cabañas del corredor de la Ruta 1. ¿Por qué mejor no se lo preguntamos al presidente de la Cámara de Cabañeros? Hola, Jorge, buenas noches. Con expectativas... Hola, buenas noches, Juan Pablo. ¿Expectativas? ¿Muchas? Las expectativas están colmadas desde hace ya unos días, ¿no? Hoy estamos ya viviendo la realidad de tener un fin de semana nuevamente exitoso. Y cuando hablo de éxito en esta oportunidad es porque tenemos ocupación del 100% de la capacidad de camas que tenemos en la provincia de Santa Fe a nivel de cabañas, que es lo que nosotros agrupamos, ¿no? Como Cabase Tour, la Cámara de Cabañeros y Servicios Turísticos de la provincia de Santa Fe. Tenemos la suerte de decir que estamos ya con el 100% de reservas. ¡Guau! O sea que si yo quiero, se me ocurre ahora de último momento, estoy frito, digamos. Está todo lleno. La verdad que no. Yo sugiero mucho a la gente que no viaje sin reservas. Bueno, queda aquí, es muy probable que algunos campings con otra modalidad de alojamiento quede el lugar. Pero ya hay ciertos campings que no están recibiendo más ocupación, porque ya están completos, ¿no? Bueno, y cómo... Diríamos que es un lleno total, para decirlo de alguna manera. ¿Cómo le viene esto a un sector que hemos sido testigos, hemos sido, digamos, los comunicadores de la situación tremendamente grave por la que estuvieron pasando el último año y medio, ¿no? ¿Cómo les viene esto? Un poquito de oxígeno. Esto viene bárbaro, pero quiero aclarar que ustedes no solamente fueron testigos. Fueron acompañantes totalmente imprescindibles para que esto haya se revertido. Así que, bueno, pero respondiendo a tu pregunta, nos viene muy bien, nos viene muy alentador. Hay un dato que es muy relevante, que no estamos abasteciendo la demanda. O sea, no es que solamente estamos completos en cuanto a la capacidad, sino que es muchísima la cantidad de llamados que tenemos. Y muchos de características santafesinas, ¿no? Los teléfonos. O sea, mucha gente de Santa Fe que se vuelca a vivir Santa Fe. Y, bueno, una cosa me va llevando a la otra. Vivir Santa Fe, tenemos que promocionar, Juan Pablo, la página web que no tiene fines de lugro, que es vivisantafes.com. Sí, claro. Así que, muy bien. Jorge, ¿y cómo juega el previaje en esto? No sé qué porcentaje de las cabañas están adheridas o no, no serán todas. Contame vos. Te cuento. Mirá, el previaje es una buena herramienta que tiene todo el país y que lo puede usar cualquier turista de cualquier punto de Argentina que vaya a donde quiera. Por supuesto que también en Santa Fe. Con eso tiene la obtención de un 50% de devolución. En realidad es un crédito que genera para una próxima salida turística. Pero en Santa Fe... Perdón. Sí, sí, sí. No, quería saber cuántas cabañas, cuántos complejos, si se puede aplicar a los complejos de cabañas. Totalmente, sí, 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 sí. Estamos ya, te diría que hay un 70 por 60 por 50% seguro. No lo tenemos bien con la estadística al día, pero por lo que nosotros hablamos hay un 50, 60% de ya complejos que están adheridos. Y en algunos de los complejos también se puede usar la billetera Santa Fe. No, ya es mucho. No, no es mucho. Es así. Se puede usar las dos cosas. Previaje con el 50% y el 30% de billetera virtual, sumando el 80%. No solamente en servicios de alojamiento, sino en otros servicios que tienen los complejos, que van desde restaurantes, ventas de artesanías, etc. Claro. Así que sí, sí. Jorge, ¿cómo estamos con el tema de los protocolos en general? ¿Qué hay que cumplimentar? ¿Le piden los datos a la gente que va? Los datos se pidieron siempre. Es una cuestión de estadística y además de responsabilidad, como cualquier check-in que uno hace en cualquier lugar que va y se aloja. Eso es más allá del protocolo. Los protocolos se siguen implementando, pero esto creo que todos sabemos que hoy ya el protocolo somos nosotros mismos. Ya la responsabilidad está asumida, hemos aprendido a convivir con este virus que no conocíamos y como otros que ya conocemos, también hoy estamos conviviendo con este virus. O sea que el protocolo es la responsabilidad de cada uno de los habitantes que ya ha aprendido a manejarse en esta pandemia. ¿Este fin de semana extra largo les permite ilusionarse para el verano, para fin de año y verano, digamos? Bueno, ya estamos tomando reservas para enero, febrero, ya tenemos incluso promociones, ya hay complejos que tienen, por ejemplo, el mes de octubre y noviembre ya en un 70% de ocupación de reservas. Ya hay reservas para diciembre que tenemos los fines de semana festivos. Jorge Unamuno, presidente de Cabase Tour, queremos agradecerte mucho esta comunicación porque así como en su momento dábamos malas noticias y todas eran malas, ahora está bueno dar lindas noticias, por lo menos de recuperación que lo necesitan y de expectativas a futuro. Y crucemos los dedos de que todo siga así, que los casos sigan bajando como lo están haciendo, pero bueno, un sector que necesitaba poder trabajar, así que la verdad que nos alegramos un montón. Yo te agradezco, Juan Pablo, y en nombre tuyo a todos los medios que han estado siempre al lado nuestro, desde un primer momento cuando salimos a manifestarnos, también lo tuvo el Estado, también estuvo Alejandro Grandinetti, así que cuando nos agrupamos como Cámara tuvimos resultados y eso hay que darle esa lectura, que estando juntos y Santa Fe tiene que tomar una conciencia de que, bueno, esto lo quiero decir con otras palabras, tenemos que ser embajadores de nuestra provincia, no, no solo hay embajadores en Argentina, por ejemplo, lo tenés al cordobés, es un gran embajador de su provincia y es orgulloso de la misma, y nosotros vamos y disfrutamos mucho, cuando vayamos también se vemos parte de nuestro corazón santafesino y seamos un transmisor de todo lo que tenemos, así que salgamos a conocer lo que Santa Fe tiene, así podemos amar lo que tenemos, es nuestro y ese sentido de pertenencia se va a desparramar en toda la población santafesina y eso es lo que deseamos desde la Cámara. Jorge, mil gracias por esta comunicación, un abrazo a la distancia, mucha suerte. Muchas gracias Juan Pablo y saludos a toda tu audiencia, a toda la gente de producción que tuvo un gran esfuerzo para poder comunicarse conmigo, muchas gracias. Muchas gracias a vos.